Felicidades pensionados ya depositaron la pensión con aumento en este mes de febrero hoy primer día de mes ya debes de tener el dinero en tu cuenta bancaria como ya sabíamos y ya se los habíamos anunciado hoy correspondía el pago a los pensionados del IMSS por favor si ya les depositaron déjanos saber aquí debajo en la cajita de los comentarios para saber a quién ya le llegó en qué estado de la república se encuentra y en qué banco cobran también ya les habíamos anunciado que algunos bancos algunas instituciones financieras depositan desde un día antes es decir ayer por la tarde noche ya debieron recibir algunos bancos su depósito y los que no en el transcurso de este día en la madrugada ya también debieron haber recibido su pago aquí tenemos confirmaciones de depósito por favor déjanos saber si ya tienes el dinero en tu cuenta bancaria regalamos un like y recuerda en este tu canal te mantendremos mejor informado solo les traemos este breve aviso los invitamos a que se suscriban si aún no lo han hecho para estar mejor informados ya que nosotros les traeremos oportunamente las próximas fechas de pago felicidades pensionados del IMSS ya tienen su pago con aumento de este 2024 por ahora me voy nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto adiós